Basta ya de mentir Y si fue lo que fue Yo no lo decidí Yo quería compartir Yo quería reír Ya lo sabes decía Alejandro Hoy regreso de allí Lo deseaba tanto, tanto Salta conmigo Vuela más alto Yo subo y subo Ven a intentarlo Tú estás conmigo En lo lejano Vamos juntitos Sin alejarnos Salta conmigo Vuela más alto Yo subo y subo Ven a intentarlo Tú estás conmigo En lo lejano Vamos juntitos Sin alejarnos Ven conmigo Y descubrirás Alejados de lo que hace mal Un mundo llamado libertad Tú decides por ti No lo harás Caminamos en la oscuridad Confundiendo entre el bien y el mal Ya no hay tiempo No voy a esperar Me ha sentado Me ha sentado mal Y lo humitar Salta conmigo Vuela más alto Yo subo y subo Ven a intentarlo Tú estás conmigo En lo lejano Vamos juntitos Sin alejarnos Salta conmigo Vuela más alto Yo subo y subo Ven a intentarlo Tú estás conmigo En lo lejano Vamos juntitos Sin alejarnos Y será la última vez Y vamos a vernos bien Desnuditos siempre habrá quien Se escandalice al pernas Salta conmigo 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 Gracias.